Romper la barrera del no es lo que estamos trabajando. Mi equipo y yo hemos puesto cosas que no están en el libro, o sea que prestemos atención. El libro hace referencia a muchas de ellas, pero hemos investigado y hemos puesto para hacer algo original. ¿Qué es lo que es el juego suma cero? Y esto es antes de los 80. Cuando vamos a la historia nos damos cuenta que Harvard fue uno de los primeros que dijo, para un minuto, esto no puede ser, estamos haciendo las cosas mal. No podemos pensar que la suma cero. Hay más que se puede dar en una negociación, hay más que podemos obtener. Ahí es donde empieza esto. Y esto es interesantísimo, que lo estudiemos, que lo veamos. ¿Por qué esto no es una suma cero? Porque cuando uno empieza a ver esto uno se da cuenta de que tenemos que perder ese miedo a que si yo te doy no me va a quedar nada para mí. Tenemos que perder ese miedo, tenemos que ver cómo podemos generar sinergia. Y si no perdemos ese miedo, no damos. Y si no damos, el otro no da. Entonces nos ponemos en un círculo vicioso que lo que hace es tirarnos para abajo en vez de hacernos crecer. Para crecer tenemos que creer, tenemos que ver que no es una suma cero, que es mucho más, que se puede dar. Tenemos que trabajar en eso. Hay mucho más abundancia de la que nosotros estamos pensando. Fundamentalmente cuando logramos la sinergia. Entonces, si es el primer punto, si no es una suma cero, ¿qué es lo que es? ¿Qué debemos incrementar en una negociación si la suma no es cero? Si podemos generar más, si podemos ayudarnos mutuamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un win-win. Tenemos que hacer un ganar-ganar. Ese ganar-ganar es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos para poder lograr ese ganar-ganar? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo entro yo a la negociación? ¿Yo entro agresivo, entro competitivo o entro colaborativo? Entro para colaborar, para ayudar, para que generemos sinergia. ¿Qué les parece? La idea de que la otra persona es el adversario no es la idea vieja. La otra persona no es el adversario. ¿Quién es el adversario? Es la situación. El problema es el adversario. Debemos trabajar. La otra persona es mi socio para hacer frente a la adversidad, para hacer frente a ese problema y obtener algo que tenga muchos beneficios. Ahí tenemos que cambiar. Cambiamos el foco. El foco nuestro antes era, hay 10. Si yo no pido, no me quedo. Tenemos que tratar de ver que ese 10, a lo mejor podemos hacerlo 20. Y cada uno se puede quedar con 10. No que vamos a hacer 10, 5 y 5. Entonces tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Tenemos que ver en eso cómo podemos hacerlo a eso. Y esto es lo que nos pone. Vamos a hablar de estos cuatro objetivos para incrementar la colaboración. El problema es el villano. El villano es lo que tenemos que descubrir. En mi libro, Nunca temas negociar. Yo te presento eso. El problema es el villano. Cuando uno personaliza al problema, acuérdense de esto, siempre hagan, siempre personalicen el problema. Personalizar el problema les va a ayudar a ustedes a darse cuenta. Cuando no lo personalizamos, ¿a quién vamos a culpar al otro? El ser humano siempre, nosotros siempre estamos culpando a alguien. Siempre es algo intuitivo, es algo que no lo podemos manejar. Entonces, si podemos representar como una persona que es el villano, entonces ahí sí tenemos a alguien para culpar. Para alguien, para ir en contra de él. Y ese es el que tenemos que buscar. Entonces, vamos a ver los cuatro. También vamos a ver algo de tonalidad. Son cosas únicamente exclusivas para la gente de nuestro canal, para ustedes que están acá. Esto no está en el libro y lo hemos trabajado con mi equipo. Perdón, insisto, lo hemos trabajado para justamente llevarles, mostrarles esto. Entonces, primero, todo lo posible para mostrarles a la otra parte que estás negociando de buena fe. La integridad es clave, tenemos que mostrar. Tenemos que mostrarles quién es mi contraparte. Mi contraparte es el héroe, es la persona más importante en la mesa. Entonces, si yo sé que el otro es la persona más importante, porque yo necesito solucionar, ayudarlo a que solucione sus problemas, voy a trabajar para solucionar, voy a trabajar, y él va a ver una buena fe ahí, ¿no? Que eso es lo que yo busco. Estoy buscando esa buena fe. Estoy buscando que él se dé cuenta que tengo buena fe para que trabajemos y nos entendamos mutuamente, ¿no? Entonces, eso primero siempre tengo que tenerlo presente. ¿Por qué mostramos la fe? ¿Por qué trabajamos con empatía? ¿Qué es lo que estamos usando? No estamos tratando de ser simpáticos. No, lo que estamos tratando es de que la otra persona descubra. Si yo te trato como el héroe, es porque yo te estoy tratando como una persona importante. Si yo te hago sentir importante, vos vas a pensar que yo tengo intereses en tus intereses. Te vas a sentir más cómodo, te vas a sentir más tranquilo. Entonces, tenemos que pasar al agresivo, a la persona que trata de atacar, que trata de intimidar. Tenemos que pasar a la otra parte. Tenemos que pasar a lo contrario. Tenemos que pasar a mostrarle que es interesante. Vamos a obtener mejores resultados. Como verán, con mi equipo, lo que hemos tratado de hacer, hemos tratado de mostrar, de poner estas partes que son importantísimas del romper la barrera, ¿no? Y lo hemos tratado de coordinar para que ustedes busquen, en mi libro, en Nunca temas negociar. Busquen las partes donde nosotros hacemos hincapié, donde estamos siguiendo la evolución de estos conceptos que realmente... Imagínense, el FBI. ¿Quién sabe cuál es el presupuesto del FBI? Imagínense, si esta gente tiene ese presupuesto para trabajar, creo que debemos prestar atención. Prestemos atención. Si ellos utilizan la empatía, si ellos tratan de llegar más cerca del rehén, llegar más cerca, en todas las negociaciones de ellos, lo primero que hacen, en vez de pensar que uno es un acero, estamos pensando... Entonces, trabajemos hacia ahí. Estudiemos cómo nosotros podemos utilizar lo mejor de otra gente. Lo mejor de otra gente que está investigando y que está invirtiendo en esto. Entonces, posicionemos. No nos olvidemos. Posicionemos siempre a nuestro héroe. Utilicemos la empatía. Trabajemos para reconocer. Trabajemos para ver cómo podemos solucionar el problema de él. El problema de mi héroe. Si mi héroe me escucha a mí y que yo estoy tratando de solucionar su problema, ¿qué es lo que va a hacer mi héroe? Automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a sentir interesado. Y eso lo estamos buscando. ¿O no? Estamos buscando. Acuérdense, estoy buscando llegar. Estoy buscando que él empiece a cooperar. Entonces, no tratemos de cooperar, de que empecemos a cooperar tratándolo mal al otro. Generando confianza. Excelente, Alberto. Piensen. Fíjense, Alberto nos está diciendo. Tenemos que generar confianza. Si yo logro eso, si yo logro que se siente importante, que se siente tranquilo. Tranquilo, ¿no? Hay mucha gente, y yo quiero estar seguro, mucha gente que confunde empatía con simpatía. Se creen que tienen que ser simpáticos, que tienen que ser esto. Y no te hace falta estar sonriendo con alguien que no querés sonreírle. Pero sí le podés decir, entonces, el problema tuyo conmigo es tal, 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 porque vos viviste tal cosa. O sea, yo no estoy sorriendo, pero te estoy haciendo entender que entiendo que veo tu problema y que a lo mejor el problema con tuyo es porque tú tienes mala experiencia con una persona como yo. No sé. No hace falta la simpatía. Lo que hace falta es que trabajemos para impulsar, para trabajar. Yo quiero trabajar conmigo. Quiero que él sepa, que él sepa que vamos a colaborar, que él sepa que vamos a atacar el problema. Dejemos de atacarnos entre nosotros. Bueno, segundo punto. El segundo punto que tenemos que es interesante. Tengo que ser genuino. Tengo que estar interesado en la contraparte, en mi héroe. Tengo que realmente darme cuenta. La gente, ustedes que creen, la gente se da cuenta cuando el otro lo está haciendo únicamente para sacar mi ventaja, para sacar mi información. La gente se da cuenta. Por eso la empatía me descubre. La simpatía suena como que por ahí muchas veces estás siendo simpático y podés estar simulando esto. Pero la empatía es cuando nosotros nos metemos, entendemos, y las preguntas nuestras nos van a delatar de que estamos preocupados, de que estamos navegando en los temores de la otra persona. Tenemos una auténtica conexión con la persona, que va a ayudar a que él se sienta más óptimo, a que él se sienta que queremos trabajar, que tenemos que trabajar juntos. Entonces, ahí está. Nosotros tenemos que construir, tenemos que estar. Y hay algo muy interesante que lo dijo un general acá del ejército de los Estados Unidos. Dice, si vos querés ser interesante, tenés que mostrarte interesado. Entonces, la persona que más interesado se muestra por el otro es cuanto más captamos el interés de esa persona y mejor nos sentimos con esa persona. Fíjense, ustedes se han dado cuenta por ahí, está haciendo una escena, y en esa escena hubo una persona que hizo un montón de preguntas, y averiguó, y te dijo esto, y te dijo lo otro, investigó, y te hizo sentir bien. Cuando uno se da cuenta, uno habló todo el día, y el otro no dijo mucho, lo dijo lo suficiente como para hacerte enganchar, como para, oh, mira vos, como esto, y cuál es la postura, qué es lo que pensás de esa persona. Vas a pensar que esa persona, oh, es excelente. Otra, hablamos toda la noche, y hablaste vos solo. Piensen, fíjense, busquen, hagan la próxima reunión, hagan tarde a una persona, y hagan las preguntas buenas, pero con empatía, piensen, fíjense, si yo estuviese en sus zapatos, si yo viviera eso, si yo estaría así, si yo estaría así, hagan, empiecen a trabajar con eso, y eso te va a ayudar a conectar, te va a ayudar a conectar, pero tenemos que conectar de una forma genuina, tenemos que ser sinceros. No traten de mentir, porque va a traer malas consecuencias para ustedes. La gente se va a dar cuenta que lo estás haciendo fake, que lo estás haciendo, ¿no?, en forma tramposa. Por favor, en la página 13, quiero que tomen nota de esto. Quiero que ustedes se den cuenta, quiero que ustedes vean, que se inspiren, que lo lean una y otra vez, para que vean la importancia que tienen. Por eso está acá, por eso hemos puesto, tiene lo mejor de Harvard, lo mejor del FBI, lo mejor de Wharton, lo mejor de Yale, las mejores partes, para que ustedes lo tengan todo en su manual, ¿no? El hecho de que tu contraparte sea el héroe de la historia, no es solo una buena táctica, sino es inteligente para los negocios. Eso es justamente lo que estamos hablando. Justamente vas a hacer sentir. Entonces, ahí es donde debemos trascender, debemos mostrarle a todo el mundo por qué hacemos eso. Conquisten a la persona. Muéstrense interesados para ser interesantes. Bueno, para el que no me conoce, soy Pablo Lindswein, fundador del Instituto de Negociación, acá en Estados Unidos, en Pittsburgh. Soy el autor del libro Nunca temas negociar, es lo que estuvimos viendo. Estudié en la Universidad Católica de Córdoba, en Manchester Business School, y acá en la Universidad de Harvard. Pero más importante que eso, son los clientes que utilizan las mismas estrategias, las mismas tácticas, las mismas cosas que estamos discutiendo acá, son estos, son ejecutivos, he participado en más de 10.000 negociaciones, he ganado para mis clientes más de 500 millones de dólares en negociaciones y ventas, y he sido y soy consultor y coach de ejecutivos de estas empresas. También tengo un canal, el canal es el canal este, que tiene más de 1.500 videos. Por favor, suscríbanse ya al canal, es fantástico, y ahí me escriben, en cualquiera de esos videos, escríbanme una pregunta, van a ver que no alguien de mi equipo, si no yo te lo voy a contestar. Mientras mejores seamos todos negociando, ¿qué nos pasa? Todos vamos para arriba. Se puede obtener el ganar-ganar. ¿Qué tenemos que obtener? Que estamos luchando todos para eso. ¿Para qué? Para generar sinergia, para generar mejores acuerdos. Y se logra, se logran todos los días, todos los meses. Paroro, vamos a ver el tercer punto, el tercer punto de Chris Bosch. Vamos a buscar esa táctica, basado en la confianza, mediante que la parte de empatía. Esa táctica que se usa es justamente la empatía. ¿Por qué vamos a buscar eso? Porque con la empatía estamos haciendo que la persona se sienta más cómoda. Estamos buscando, estamos desarrollando esa influencia. Yo quiero desarrollar. Todos saben que cuando estamos en una negociación, hay varias formas de actuar. Yo te puedo dar información. ¿Qué es información? Yo te estoy influyendo a que vos pienses como yo quiero. Pero yo también te puedo dar información, que es información real, que es información de lo que hay. Entonces, si está eso, pasemos al próximo nivel. ¿Cuál es? Descubrir qué es lo que está viviendo, cómo lo está viviendo. Y dale información en base a cómo lo está viviendo en base a la empatía que estás estableciendo. Porque eso va a influir más a través de una confianza. Entonces, no nos hace falta confianza para lograr un acuerdo. Lo sabemos a eso. Hemos negociado acuerdos con gente que se odia. Hemos negociado a gente que se divorciaba. Hemos negociado acuerdos con él. Pero no nos hace falta para lograr un acuerdo. No nos hace falta la confianza. pero lo hace mucho más fácil. Es como el dinero. El dinero no te garantiza la felicidad. Pero ¿quién de ustedes es feliz sin pagar las cuentas de ustedes? ¿Qué pasa si no pagas el internet? ¿Qué pasa si no pagas la luz? ¿Qué pasa si no pagas el gas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a ser feliz? No, vas a ser más miserable. Entonces, necesitamos lo mismo acá. Tenemos que trabajar, tenemos que darnos cuenta que no nos hace falta la confianza, pero si podemos ganar confianza, incluso una persona que odiamos, pero necesitamos saltar esto y llegar a un acuerdo para allá, para poder movernos en nuestra vida y continuar nuestra vida, ahí está. tenemos que usar la empatía en forma táctica para poder o estratégica para poder llegar. Eso es lo que nos comenta. Imagínense, estuvimos hablando del FBI, imagínense, estamos hablando que el FBI no nos muestra esto, ¿no? Entonces, tenemos que tenemos que darnos cuenta que este todo esto sucede porque el ser humano trata de mantener un poder, trata de mantener control en lo que hace. Entonces, si yo trabajo con la persona en forma tal de que yo le doy la confianza y empáticamente empiezo a descubrir cómo la persona dice que no, me dice que no y yo lo dejo, pero yo trabajo humanamente, es donde nosotros empáticamente empezamos a descubrir, empezamos a enganchar la necesidad, empezamos a ver cómo podemos hacer, pero empezamos a influenciar. Yo estoy influenciando, dejándote que me digas que no, porque yo entiendo que no es algo momentáneo. Entonces, se los digo para el desarrollo de la influencia basado en la confianza, tenemos que trabajar en eso, tenemos que estar de acuerdo en que yo estoy trabajando a que la persona tenga confianza y si tiene confianza me puede decir que sí o que no, pero el no es lo que más nos golpea. A muchos de ustedes, a muchos de nosotros, a todo el mundo le golpea cuando alguien te dice que no o no. Entonces, veamos, trabajemos en eso. Por favor, tomen nota, página 133, tomen nota que esto, lo están viendo, es algo que Chris Boss lo habla, lo da a un grupo muy selecto. Entonces, de ahí, ¿por qué vamos? ¿por qué siempre hablamos de la empática historia persuasiva? ¿A dónde apuntamos con esto? Lo que apuntamos es que muchas veces, y díganme si no, díganme si no, por favor, muchas veces nos damos cuenta que el otro está llevando una negociación muy buena, el otro está avanzando, el otro está progresando en la negociación y decimos, qué bárbaro, qué inteligente que es. Oh, yo estuve con Alberto García, qué inteligente que es Alberto García, me hizo esta pregunta, me hizo esto, descubrió esto, se dio cuenta, hizo estas propuestas, qué bárbaro, qué inteligente este tipo. Claro, yo trabajo todo en que la persona, Alberto García me parece una persona muy inteligente, pero claro, él me llevó por la negociación, por su proceso. Ahora les pregunto a ustedes, acá, ¿quién de ustedes tiene un proceso de negociación? cuando uno sigue un proceso, es mucho más fácil, porque los estoicos decían, la gente que se preocupa por el resultado, no viven el presente, no se dan cuenta de lo que está pasando, porque están preocupados por ese futuro, por ese resultado, y lo peor de todo, que yo no puedo controlar el resultado, ¿quién de ustedes puede controlar el resultado? Gracias Alberto, mira, yo a veces, es verdad, nos pasa, por eso lo practiquemos más, cuando yo estoy presente, cuando yo no me doy cuenta, cuando una negociación es difícil, es donde más tengo que volver, tengo que ir a decir, bueno, quiero descubrir, quiero comprender la necesidad del problema de la persona, tengo que descubrir esto, tengo que trabajar acá, de ahí me voy a planear la propuesta, y de ahí me voy a cerrar, en cuanto uno esté ocupado, ¿qué es lo que me hace? ¿Por qué gano cuando yo sigo un proceso? Es simple, quiero que tomen nota de esto, es simple, cuando vos seguís el proceso, vos estás siguiendo lo que vos podés afectar, una de las peores cosas es la persona que trata de afectar algo, que no tiene la posibilidad de afectar, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir nuestro proceso, porque si yo sigo mi proceso, no estoy pensando en los resultados, que el resultado va a depender también del otro, entonces yo no voy a poder manejar eso, pero si yo hago bien mi proceso, el otro va a ser lo que yo quiero, entonces, vean eso, una de las principales cosas, la principal cosa que hemos aprendido en la vida es que yo no puedo enojarme como reacciona por una reacción del otro, lo que yo me puedo enojar es porque yo reaccioné ante la reacción del otro, eso sí es malo, eso sí yo tengo control, supónganse que Ariel me trata mal, entonces, yo qué puedo hacer ante lo que Ariel o Héctor me está haciendo, lo que yo puedo hacer es justamente tener una reacción hacia él, no, yo tengo una reacción hacia mi estrategia, mi táctica, mi proceso, seguí el proceso, mira vos, che, Ariel, te cayó mal eso, bueno Ariel, fíjate una cosa, entonces, si yo te cayó mal, cuál sería tu problema, cómo podríamos definir tu problema, vos crees que tu problema es que va, vos crees esto, lo otro, antes de darle mi propuesta, yo sigo trabajando, sigan trabajando en eso, no se preocupen por algo que pasó, esta parte muchas veces es lo que más nos lleva en una negociación, y una vez que encontramos esto, la propuesta sale de acá, y el pedir se hace automático, y el cerrar, ellos te van a cerrar, porque cuando alguien te entiende, cuando alguien te comprende, cuando alguien se compromete con vos, qué es lo que vos querés hacer, piensen, les quiero dar todo, o no, entonces, ahí está, el secreto está en descubrir, entender que la persona tiene la necesidad, tiene el problema, que yo lo estoy viendo, que estoy trabajando para él, con él, ¿quién es el villano? ¿la persona o el problema? El problema, el problema es el villano, los dos trabajamos para resolver eso, hay sentimientos negativos, debemos tratar de desactivar esos sentimientos negativos, debemos tratar de hacer que la persona no, trabajar para desactivar eso, por ejemplo, el miedo, por ejemplo, la sospecha, la ira, desde el punto de vista neurológico, debemos desactivar eso, trabajar para que la persona se sienta más cómoda conmigo, entonces, vos fíjate una cosa, en esta foto ustedes ven que está activando o desactivando, lo está activando, ¿no? Totalmente, ¿está ayudando a negociar? No, ahora él, el que lo está agarrando al otro, el otro va a tratar de provocar venganza, y muchas veces somos agresivos emocionalmente, ¿y qué es lo que hacemos? Gente, por favor, prestemos atención, cuando yo soy agresivo emocionalmente, verbalmente, físicamente, estoy dañando el proceso, eso es importante, fíjense, si ustedes no pueden llevar adelante un proceso, no esperen tener buenos resultados, la gente que tiene buenos resultados, es gente que sabe cómo trabajar el proceso, todos queremos ese PDF, queremos esa foto, queremos ese insight, queremos eso que me dijo Pablo, que me dijo este, que leí en este libro, esos tips, tips, sacamos tips, cómo trabajar con los narcisistas, todos queremos eso, pero ¿cuál es el principal problema? Truco psicológico, ¿cuál es el principal problema? Que no seguimos el proceso, nos desviamos, vamos para cualquier lado, por favor, el que no tiene el libro, busque el libro ya, lee el libro y sigan el proceso, el proceso da resultados, mirar y seguir resultados, usar estos tips, lo único que te da es ansiedad y miedos y te hace perder, te hace ¿qué? Te hace estar focalizado en algo que sea erróneo, pues estoy focalizado en algo que el 50% depende del otro, yo me tengo que focalizar en lo que yo manejo 100%, que lo que es el proceso, falta de disciplina, exacto, pero claro, pero es bueno lo que dice Alberto, falta de disciplina, y eso nos sirve ¿por qué? Porque la disciplina la podemos adquirir cualquiera de nosotros y debemos adquirirla, entonces la disciplina nuestra es llevarnos a no reaccionar, ¿no? y muchas veces yo no sé si les pasa pero nosotros estamos somos de juzgar rápido o no, ¿quién nos juzga rápido? Estoy en el auto, ¿no? Estoy en el auto y vengo rápido y me pasa una luz en rojo, ¿alguna vez se pasó una luz en rojo o todos acá somos todos perfectos? Accidentalmente me pasa una luz en rojo, me pasa, ¿qué es lo primero que me di hoy no la vi, no la vi, el árbol me tapó, esto, siempre tenemos algo, nos decimos a nosotros mismos algo, pero sabemos que las circunstancias se justifican, que no lo hicimos porque somos malas personas, ¿o no? ¿Quién de ustedes es una mala persona? Nadie, me pasó cuando me dijeron exacto, todo estaba naranja me dice, jajaja claro, entonces, acuérdense, ¿no? estaba en amarito, entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa, Ariel? ¿Y qué pasa, Patricia? Si estás parada y ves al otro que lo pasa en rojo, lo pasa en rojo, ¿qué es lo que pensás? ¿Qué animal que es ese? Es un asesino, es un asesino, ¿o no? Inmediatamente, pero no sabemos a lo mejor qué es lo que está viviendo esa persona, no sabemos que a lo mejor también ese árbol le tapó la vista y no vio el semáforo. entonces, ¿por qué hacemos esa analogía? Lo que viene acá es que esperemos para nuestra reacción, analicemos, comprendamos, ¿qué nos dice el proceso? Comprender, ver la necesidad, ver el problema, el proceso nos dice, nos invita a comprender antes de dar una propuesta, comprendamos, manejemos internamente que ese, ese salto me puede costar muy caro, ¿por qué? Porque muchas veces entramos hasta que después entendemos y después queremos dar toda una clase de ética de qué tan buenas personas somos que por qué nosotros no toleramos que el otro pase en rojo cuando el otro pasó en rojo porque estaba llevando a la señora al hospital porque iba a tener un hijo, o no, pero no, nosotros somos mejores, entonces pensemos en eso, pensemos que hay gente por ahí que me está haciendo una cosa pero nosotros estamos en eso, entonces tenemos que romper ese ciclo vicioso, nunca van a cooperar si lo único que hacen es reaccionar, ah, este me dijo esto, espera que sea mi turno para hablar y lo único que hago es pensar, para, 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 que ya termine, que está terminando, no lo quiero interrumpir para que él no me interrumpa y yo le puedo pegar todo, o no, entonces, eso era los 80, los 70, tenemos que fundamentalmente derrotar el miedo, luchemos contra ese miedo, la gente actúa justamente por miedo, tenemos que trabajar en eso, las emociones negativas y entonces se poseen y lo que no es justo esto, tenemos que rompan eso, trabajen con empatía, alcancen el interés del otro, busquen eso, avancemos hacia ahí, pero avancemos ¿cómo? Con un proceso, no nos olvidemos, avancemos siempre con un proceso, el proceso da resultados, la visualización, buscar únicamente, únicamente, resultado, lo único que me da ansiedad y me confunde las cosas, no confundamos, trabajemos, veamos cómo alcanzar los intereses, ayudemos a la contraparte a que vea eso, la mejor inversión que ustedes pueden hacer para el año que viene es saber negociar este año, porque el año que viene van a obtener los beneficios, van a volver a negociar sobre los beneficios que este año obtuvieron, es como cuando uno dice ¿cuál es el mejor momento para plantar un árbol hace 20 años o no? ¿Quién no está de acuerdo con eso? Estamos todos de acuerdo y también lo tenemos en audio, en audio, pueden ir a escuchar, pueden estar en el colectivo, en el auto, pueden escuchar, búsquenlo en Amazon, lo pueden conseguir en Amazon.com, Amazon.com lo tiene, en España no está todavía, por eso búsquenlo en Amazon.com, para el que lo tenga, por favor, búsquenlo ahí y una vez que lo tengan, busquen, pónganle un comentario, el comentario es muy fácil, escriben la opinión ahí, ponen su opinión, una vez que escriban su opinión, que ya tenemos un montón de gente y he hablado personalmente con cada una de ellas, excepto una persona que está en España y todavía no hemos podido, entonces, envíenme un texto, envíenme un texto con la foto tuya con el libro, del comentario este, por favor, y nos pongamos el teléfono, me interesa muchísimo ayudar, fundamentalmente, si me estás ayudando, si estás escribiendo un buen comentario, cinco estrellas en Amazon, totalmente, te puedo dar secretos, te puedo dar cuáles son los que yo escucho que la gente, cuáles son las partes más importantes, eso, eso se lo regalo a cada uno de ustedes por el regalo que ustedes me hacen de ayudarme con el libro, bien, entonces, vamos a la otra parte, vamos a la parte del lenguaje corporal, bueno, acá vamos a romper, vamos a romper la regla, quiero que ustedes saquen foto a esto, por favor, sáquenle foto a esto, esto, como les digo, desde acá del Instituto de Negocios, sáquenle foto a esto, fíjense, esto es una regla, 7, 38, 55, no tienen que sumar, no tienen que hacer nada, 7, 38, 55, fíjense, porque acá está una de las grandes místicas, todos invertimos mucho tiempo, ¿en qué palabras voy a decir? ¿o no? ¿o no? No, yo le voy a decir esto, yo le voy a decir lo otro, pero no invertimos en el volumen, en el tono, en la entonación, ¿cómo lo voy a decir? Y no me doy cuenta que los buenos negociadores se dan cuenta de que estoy mintiendo, ¿o no? por mi postura, por mi mirada, por mis gestos, entonces, acá viene la verdad de la milanesa, como decimos en Córdoba, Argentina, bien cordobés, ¿o no? Pero todos los de Córdoba, todos los argentinos, este, las palabras que nos preocupamos tanto por las palabras, las estudiamos tanto, son el 7%, la persona va a creer en mis palabras por mi tono de voz, por el volumen, por la entonación, ¿cómo lo digo? ¿Cómo conecto? Yo me doy cuenta si una persona está tratando de conectar conmigo en la forma en que me pregunta, no en la pregunta, en la forma. Quiero que de hoy en más, basta, nos olvidemos de que la palabra es lo más importante. Empecemos a darnos cuenta el volumen, el tono, la entonación es clave. Y si estamos inspirados, empecemos a darnos cuenta que los gestos, mi postura, mi mirada, ¿cómo me siento? Si no me puedo sentar con el frente de otra persona, abriendo las piernas, tomando todo, ocupando, tirando, sacando todo, porque va a invadir la otra persona. Estoy, no estoy trabajando bien corporalmente, estoy tratando de dominar, y dominar, ¿qué es lo que es? Estoy tratando de ser agresivo. ¿Y a qué voy con eso? A que la agresividad no fomenta la cooperación. Entonces, si yo quiero fomentar la cooperación, ¿por qué soy tan idiota que cuando yo tengo que hablar en la parte corporal que va a representar el cincuenta y cinco por ciento, no me doy cuenta? Entonces, empecemos a pensar cómo nosotros nos presentamos, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros comunicamos eso con la otra persona, dándonos cuenta de que el lenguaje corporal vale oro. Si yo tengo un buen lenguaje y un buen tono de voz, puedo empezar a dominar. Quiero que ustedes sean líderes de la negociación, porque es simple, si ustedes no lideran la negociación, no se preocupen, el otro las va a liderar por ustedes, y el otro les va a decir a ustedes lo que ustedes se merecen, así les estén dando la mitad de lo que ustedes merecen. Y eso es una verdad que tenemos que parar de ser estúpidos y parar de creer que todo el mundo nos va a dar lo que nosotros nos merecemos. Nosotros tenemos que saber pedir y saber trabajar para obtener ese ganar-ganar. Es una mentira que el ganar-ganar todo el mundo lo busca, no lo podemos leer, todo el mundo cree, pero es una mentira. El ganar-ganar es responsabilidad de cada uno de ustedes. A no ser que estés negociando con tu mamá o tu papá que no es el caso porque cuando estás negociando con ellos es distinto. Cuando estés negociando con clientes, ustedes son responsables de lograr ese ganar-ganar en base a las perspectivas, en base al estilo, en base al trabajo de ustedes. Dejen de regalar porque una de las cosas que nos hace poco feliz es cuando somos tan estúpidos que el esfuerzo nuestro se lo llevan todos los otros. Ahí es donde nos damos cuenta qué estúpido que soy y cuánto me va a llevar en la vida dejar de ser estúpido, empezar a aprender a qué es lo que tengo que negociar y cuáles son las partes más importantes para poder humildemente pedir lo que me corresponde. No más, no menos. Entonces, pensemos en eso. Trabajemos nuestra entonación. Busquemos que nos ayude en la entonación dentro del proceso. No nos olvidemos que debe haber un proceso. En esta parte, ¿cómo voy a usar? En esta parte voy a tener un trabajo enorme de mi parte corporal y mi tono de voz. Porque te puedo asegurar que con un tono equivocado el otro no me va a dar nunca la necesidad. Porque la necesidad es como desnudarse al frente del otro. La necesidad es justamente decirle al otro cuál es el problema real que tengo. Y si el otro lo sabe, me puede usar. Nadie se desnuda enfrente de otro. ¿O no? Entonces, tenemos que tener cuidado porque ahí está la resistencia que el otro va a tener para conmigo. Esa necesidad yo tengo que descubrir. Yo no voy a descubrir la necesidad como ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque parece que lo estoy intimidando voy a tratar de descubrir su necesidad voy a preguntarle voy a tratar de analizar el para qué es lo que necesite voy a tratar de analizar el problema voy a dar de forma tal de que empiezo con toda esta parte y acá sí y ¿qué es lo que me va a ayudar? Me va a ayudar justamente cómo me presta atención cómo miro quién me presta más atención quién quiere entonces empiezo a trabajar porque me doy cuenta en ese lenguaje en eso me estoy dando cuenta y en la reunión voy a voy a captar hay gente que te va a dar más información que otra entonces busco eso pero acá se invierte mucho tiempo mi tono tiene que ser perfecto mi forma corporal tiene que ser perfecta tengo que trabajar en eso trabajen en eso en esta parte y después voy acá fundamentalmente cuando pido si yo ya empiezo a tener otro tono pues ya estoy pidiendo ya quiero ser más asertivo yo quiero que la persona sepa que voy en serio acá imagínate que te dé los resultados que yo compare pensando en una forma muy débil no si no me contratas a mí puedes contratar a tal otro pero tal otro va a tener todos los problemas quiere volver con problemas quiere volver a tener el mismo problema de antes entonces ahí te trabajo entonces ahí va a decir no tiene razón tiene razón entonces pensemos si ustedes no siguen el proceso si ustedes siguen buscando tips 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 se van a pasar toda la vida con tips 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 ¿quién de ustedes dígame quién de ustedes antes de comprar una casa fue y compró la decoración fue y compró las cortinas que le van a quedar bien en la casa fue y compró esto fue y compró otro y después ¿qué pasó? después compró una casa y te das cuenta que la cortina no encaja la medida está mal tenemos que comprar la casa y después comprar la decoración compren el proceso y después busquen los tips sigan lean lean dos o tres veces el libro no es suficiente leerlo una vez créame no es suficiente yo lo escribí y lo leo y cada vez que lo leo aprendo algo nuevo entonces cuando estás en la mesa presta atención y vamos a trabajar en algo lo que estoy mostrando es de Chris Boss información que únicamente Chris Boss se le da a gente que está suscripta a los programas de él fíjense el énfasis yo no dije que tú eras una mala persona yo no dije que tú eras una mala persona perdón yo no dije que tú eres una mala persona yo no dije que tú eras una mala persona yo no dije que tú eres una mala persona yo no dije que tú eres una mala persona ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron en los distintos puntos que fuimos trabajando? Cuando yo dije yo, el mensaje, un mensaje debajo. Yo no dije. Pero lo dijo otra persona. Cuando yo hice fuerza en dije, no lo dije. Pero lo pude haber dicho, lo pude haber pasado. Cuando yo le puse fuerza en el tú, no dije que tú específicamente, pero pude haber dicho, ¿o no? ¿O no? ¿Me siguen, no? ¿Se dan cuenta el poder que tiene la entonación? Por favor, es la entonación. Estoy hablando la misma frase. No tenemos que ser muy inteligentes para leerlo esto. Cualquiera de los hijos nuestros de cinco años lo puede leer. ¿Qué más? Eras. No eras. Pero puede haber dicho. No eras. Pero puede haber dicho que eres una mala persona. Mala. Cuando hago fuerza en mala, asume que dije algo. No. Que eras mala persona. Claro. No que eras mala persona, pero asume que dije algo. Y cuando le pongo fuerza en la persona, dije que eras mala algo, pero no precisamente persona. Entonces, estoy trabajando en eso y tenemos que darnos cuenta. Eso es lo que más fuerza nos da. Está acá en el canal nuestro. Por favor, vuelvan a verlo. Es importante que se den cuenta que lo descubran esto. Porque la tonalidad de ustedes tenemos que trabajarla. Hemos visto temas que hay que estudiarlo. Es muy importante que no nos olvidemos que tengo que ir a ser participativo. Tengo que ir a cooperar. Busquen cooperar. Estudien eso. Utilicemos empatía. En mi libro lo explico. Utilizamos empatía justamente. Pero no solo Chris Boss. Chris Boss no es el que generó la empatía. Lo explico en mi libro. El que generó la empatía fue Roger Fisher. Roger Fisher fue la primer persona en la Universidad de Harvard. Él fue el que dijo, cuidado, ponete los zapatos del otro. Cuidado. Entonces, él empezó. Después, Stuart Diamon, acá en la Universidad de Wharton, dijo, no solo los zapatos del otro. El otro es la persona más importante. Si haces sentir al otro bien, el otro va a tener una confianza. Y después vino el FBI y trabajó todo. Pero obviamente, el FBI pesa más. Pero gente, busquen el libro. Lo estamos viendo la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos.